Y qué lindo tener el cierre musical, nuevamente un viernes, es un amigo de la casa, nos hemos encontrado por ahí en un barrio, hemos estado hablando un poquito así a las apuladas, viste cómo suceden ese tipo de encuentros. Bienvenido Adolfo Alegre, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás amigo? Bien, bien. Qué lindo que puedas venir solo, te sacaste de encima a todos los otros. Bueno, los muchachos no pudieron, pues ellos sí trabajan. Contame con quién estás, cómo se llama el grupo. El grupo se llama Adolfo Alegre, mis compañeros son Cheo Barrios, Rolando Cheo Barrios. Lo conozco a Cheo. Usted que es. Arma lío cada vez que viene acá a usted. Y Ramiro Rodríguez, un muchacho de Virazoro. Bien. ¿Y andan laburando juntos o está complicado el tema? Sí, laburamos, laburamos. Poco, pero se labura. Se labura. Se labura. Adolfo, ¿hace cuánto que te dedicas a este arte maravilloso? 50 años. ¿Mi edad? O sea, yo nací y vos ya estabas con el bandoneo. Sí, gracias a Dios. O sea, desde muy chico. De los 8 años. ¿Y por dónde vino? Mi papá era el único luthier de guitarras que había en Corrientes. Entonces en mi casa había unas 200, 300 guitarras siempre entre arreglos. Para arreglar. Para arreglar. Y vos aprovechabas a jugar. Y mi papá, como una especie de juego, me decía, bueno, voy a ponerle las cuerdas y afinale. Y ahí empezó mi... Y bueno, mi papá tocaba guitarra, acordeón, bandoneón también. O sea, ya venís de una familia de músicos. Sí. O sea, lo llevás a la sangre. Sí. Pero una cosa es llevarlo a la sangre y otra cosa es ponerle la pasión que vos le ponés. Yo te he visto actuar y hay mucha pasión ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Uno se pone, se esmera en hacer las cosas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios dan su fruto. ¿Cuántos años tenés actualmente? 58. ¿Cómo es tu familia? Mi familia, bueno, tengo a mi compañera que se llama Clara. ¿Clarita es la que te acompaña? La que ella es la manager del grupo. Ajá, bien. Ministro de transporte también. ¿Es la que maneja el dinero? Sí. Oh, no, ahí está el poder entonces. Cuando te tocan el dinero ya fuiste. Sí, es ella la que factura, ella la que... ¿Ella todo? Ella todo. Ah, muy bien, hay que negociar con ella entonces. Exactamente. ¿Y en qué barrio vivís actualmente? Barrio Santa Teresita. ¿Siempre ahí o...? Sí, ahí nací, ahí nací en el barrio. Es lindo barrio, ¿eh? Sí, 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 ahora tenemos todas faltas, así que ya estamos de primera. ¿Viste como cambioso? Sí, sí, sí. Tienen una plaza hermosa, la que es chino. Sí, la plaza, bueno, a la vuelta a la plaza aquí es chino. Ahí cerquita de esa parroquia tan linda que tiene. La Santa Teresita, sí. Ajá, sí. Hermoso, hermoso barrio. Y contame, ¿naciste acá en Corrientes Capital? Hacía en Corrientes Capital, sí, y te iba a contar que yo, bueno, te contaba que mi papá me hacía encordar guitarras y al final... Y bueno, y un día Roque González, que era el acordeonista de Coco Madrolal, llevó un bandoneón a mi casa para que mi papá le lustre. Mi papá lustró todo, le dejó así arriba del mueble, le dijo, bueno, no toquen esto porque esto es un trabajo. Claro. Y para qué te dice no toque... Y ahí es cuando uno quiere tocar. Claro. El no toque te dice anda y agarrá. Sí, más o menos. Bueno, y mi papá se fue al ensayo de la orquesta, para integrar la orquesta de la provincia. Y bueno, entonces cuando papá no estaba, yo agarré y me puse a tocar, a buscarle cosas. Y se suspendió el ensayo de la orquesta y mi papá volvió. Y me encontró con el bandoneón acá en el regazo. Y ahí vino la psicología infantil. Y ahí vino la psicología de antes. Claro. ¿Vos querés tocar eso? Bueno, sí, vas a tocar, pero... Bueno, él agarraba la guitarra y me decía, escuchá esto, eso hacéis ahí. Bueno, y así empezamos. ¿De oído? De oído y a los gritos. Y es muy difícil tocar de oído. Es difícil, sí. Pero uno ya se va imaginando, después uno le va agarrando la mano y es como un ejercicio. Se aprende. ¿Qué tiene el bandoneón de especial? El bandoneón lo que tiene de especial es un instrumento muy difícil en sí, porque son dos teclados, mano derecha y mano izquierda. Claro, tenés que tener un manejo de las dos manos. Bueno, ese para empezar. Abriendo es una nota y cerrando es otra nota en ambas manos. O sea, tenés que aprender cuatro teclados. Tenés que dividir tu cerebro en dos partes. En cuatro. Una parte está en cuatro, claro. Pero una parte está con una mano y la otra parte con la otra. Sí, en abriendo y otra parte en cerrando. Te muestro para que, por ejemplo, esta nota... Pará, ¿ese es tu bandoneón de trabajo? Este es mi bandoneón de trabajo, digamos. Ah, claro. Por ejemplo, esta nota así, abriendo. Suena así, abriendo y cerrando. Claro, pero vos tenés el oído formado. Sí, pero te quiero decir que suena otra cosa. Por ejemplo, acá suena... Y cerrando. Escuchame, ¿y das clases de bandoneón? Sí, daba clases, daba clases porque, gracias a Dios, ahora ando bastante ocupado con mis cosas y la parte de docencia. ¿Estás transpirando, amigo? ¿Lo ponen nervioso en la tele? No. No, yo soy un tipo de transpirador. Ah, sos transpirador. Sí, ese es mi mal. Yo pensé que te pusiste nervioso. No, 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 ya es así, mami. No te voy a preguntar nada complicado. No, no, no. Si querés, vamos a las preguntas complicadas. No, estoy... Muy comprometedor. Estoy tranquilo. ¿No estás tranquila? Sí. Sí, por ejemplo, yo subo a los escenarios y me dicen, lo hago, ¿por qué transpirás tanto? No sé, lo yo. Te pones nervioso aunque no lo creas. Cera. Es la responsabilidad. Es la responsabilidad, sí. Yo sé que hay algo que a vos te relaja mucho. Ahí está. Tocar. Sí, la verdad que sí. Tocamos algo y relajamos y vas a ver que después hablamos de todo. A ver, ¿con qué arrancamos, amigo? Un chabomé que se llama... La colonia se llama... La colonia se llama... La colonia se llama... ¡Gracias! 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 Ese es un chamamé de... Suena lindo, pará, déjame que te aplauda. Estoy solo acá, pero déjame que te aplauda. Suena muy lindo. Sí, es un chamamé de Coco Marola que se llama La Colonia. Y lo toco porque justamente tiene posibilidad de acompañarse con la mano izquierda, porque la mayoría de los temas de los chamamé, digamos, está hecho para que se acompañen con guitarra. Y este es el único que vos podés acompañar un poco con la mano izquierda y le da un poco de compás, digamos. Mirá vos lo que es la técnica, ¿no? El que sabe, sabe. Yo no me voy a meter en eso. ¿Siempre tocaste rubro chamamé o fuiste probando también otros ritmos? Bueno, yo te cuento. A los 12 años yo integré la orquesta juvenil de la provincia que dirigía Hernán Murno. Ajá. Y ahí tocábamos música clásica. ¿Con el bandoneón? Con el bandoneón. Yo a mí me tocaba hacer la parte de fagot. Pero es difícil. Y sí. Porque además la clásica se maneja con partituras, con notas. Sí, con partituras, sí. Yo no leía. Tenía un compañero que leía, que se llama Víctor González, que era el director de la orquesta del Chaco. Bien. ¿Y cómo es tocar música clásica con el bandoneón? Nosotros vamos. Y... A ver, algo... Hay un vals que se llama Los patinadores. Hay un vals. Hay un vals. Hay un vals. Hay un vals. Qué lindo que suena. Ah, bueno. Muchas gracias. Ahora, es una maravilla, viste, saber esto. Sí. Y a los tiempos modernos, ¿cómo te vas adaptando? Viste que la música fue cambiando mucho. Viste que antes se hacía un festival de tango acá en Corrientes. Sí. Y bueno, los músicos... Que se perdió, qué lástima, ¿no? Porque hay mucho público tanguero. Se dejó de hacer. Se hizo tres años seguidos. Ajá. Lo organizaba un muchacho que se llama Carlos Stegelman. Sí. Y bueno, los músicos... Y venían gente de nivel nacional, digamos. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo, pues, su primera señora... Bueno, y los músicos estables... ...que trabajaba tanto por la música. Los músicos estables... Éramos Alfredo Barrio, un muchacho que toca el teclado. Gori Varela, que toca la guitarra. Y yo tocaba el bandoneón. Ajá. Y éramos los músicos estables de todos los que venían a cantar. Bueno, el bandoneón es del tango, en este momento, ¿no? Sí. Sí, realmente. Yo quiero escuchar un tango. Hay alguno que te acuerde. Un pedacito, ni siquiera entero. Un clásico. Parece fácil tocarlo. Decime una cosa, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha dado el bandoneón? El bandoneón, no la carrera musical. El bandoneón, primero, ¿cómo te puedo decir? Es un canal que uno ocupa para liberar sus emociones. Qué lindo lo que decís. Yo cuando toco el bandoneón, y yo le digo a mis alumnos también, que si vos, y vos de ahora, fijate, de ahora más, por ahí, si ve algún video de algún señor tocando bandoneón, ponés cualquier video, vos sabés que todos están mirando al costado, están mirando así, están con los ojos cerrados. Pero yo creo que, yo pensaba, perdón, que están concentrados en lo que están haciendo. Sí, están concentrados en lo que están haciendo. Están liberando. Pero tenés que, si vos, o sea, por ejemplo, si vos mirás acá, no mirás acá. Si mirás acá, no mirás acá. Entonces, como que tenés que cerrar los ojos y concentrarte en las dos. ¿Te pasa así que tenés un día de esos estresantes, viste? Esos días de locos que todo el mundo anda atravesado. Y uno quiere estar bien y dice, bueno, lo canalizo, lo largo acá tocando. Sí, sí, inclusive, el enojo, por decirte, te sirve para bien o para mal. El enojo, el enojo de una manera cero, o sea, el estado, un mal estado. Por ahí te da como una fuerza que vos querés meterle, Mateo. Y cuando estás medio tristón y medio de ese, también no tenés fuerza, parece, para tocar. Y este instrumento es una cosa rara también. Yo te estoy contando un montón por ahí de intimidades. Esto te demanda esfuerzo, mucho esfuerzo de brazo, abrir, sellar, abrir, sellar. Pero con una particularidad que vos tenés que dejar blandito esto, para que esto se pueda mover. Claro. Y esto tiene que estar tenso. Entonces, vos tenés un cansancio acá. Claro, ahí está la fuerza, pero acá está el arte. Y acá está el día de Nito, hermano. O sea, una cosa... Es raro eso. Sí. Y escúchame, ¿y a nivel musical qué satisfacciones te ha dado en Londrina? ¿Qué es lo más lindo que te ha ocurrido? Bueno, conocer muchos escenarios y tocar con gente que realmente tiene proyección nacional, gracias a Dios. Bueno, el primer conjunto que integro yo era el trío Corrientes, por ejemplo, después del accidente de Bellavista. De Bellavista. Que estaba Ricardo Cacho y el chango, y el chango Paniagua, que falleció en el accidente. Sí. Ricardo decidió por un tiempo dejar la música, y Cacho quería seguir, y Cacho siguió con el trío Corrientes, Cacho Espíndola. Exacto. Y bueno, y después de ello, integré el grupo Yamandú, que grabamos tres o cuatro discos, y después me convocó para tocar Mario Bofill. También. O sea, yo toqué casi 20 años con Mario. Ajá. Entonces... ¿Cómo lo aguantaste tanto tiempo? Él me aguantó a mí, creo. No, no, aguantamos mucho. O sea, era mutuo. Sí, ahí era... Hay que aguantar los 20 años, Mario Bofill. Ahí lo conocí a un amigo que está por acá cerca. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta el agua mineral también? Le gusta el agua mineral a la mañana, bien temprano, sí. Bien, bien. Escuchame, ¿cuál fue el escenario más importante para vos? Ojo con la pregunta, ¿eh? Sí, no, eso es lo que te estaba por decir. Es que tocar en un barrio, en una placita, es el escenario más importante. También, también porque están la gente cerca y te están mirando y te ponen, o está un amigo, o un conocido y vos, como que, en cambio, capaz en un, por decirte, gracias a Dios, con Mario se tocó en Cosquín, en el Luna Park. Claro. Entonces vos decís, bueno, yo estoy en el escenario y capaz que en el escenario las luces te... Bueno, ve allá, no sé, va a estar tocando acá y está como guardado. En cambio, en un barrio chiquito, vos le tenés a la gente acá al lado tuyo. Y te piden temas. Y te dicen, dale, dale, mete. Claro. Y también cuesta. O sea, no hay escenario chico, digamos. Sí, y te sirvió para conquistar saber tocar este instrumento. Qué linda tu pregunta. Ah, ¿la hora ya es la hora? Yo creo que ya... A ver, a la dama que te acompañó hoy, ¿la conquistaste con el banderón? Sí, la conocí en Buenos Aires a ella. Ajá. Y le traje de allá de... No, no me cuentes detalles, yo te pregunté algo. No, yo te conté, yo te cuento. ¿La conquistaste con ese instrumento? La verdad que creo que sí. Ah, bien. Ella ya me conocía por ese lado. Ajá. Fue como una... ¿Por qué fue un músico? Sí. Bueno, porque está el mito, es un mito, ¿no es cierto? Que el músico es... Es que... Es guainero. No. Es cierto. No. Es cierto, gritan por ahí atrás. No sé, una vocecita se escucha. No. Chori, callate. Vamos a cortar este clima tan tenso que se está viviendo. ¿Vos no querés que transpire? Va a transpirar más el amigo. Tocame algo, tocame algo así distendemos un poquito. Tocame algo, tocame algo así distendemos un poquito. Tocame algo, tocame algo así distendemos un poquito. Bueno, me encanta que te hayas acercado un día a hablar conmigo. Bueno, gracias. Un gesto muy noble de tu parte. Pudimos hablar poquito y a las apuradas, pero yo te prometí que ibas a estar acá. Bueno, muchas gracias por... Te agradezco la visita, me encantó que hayas venido. Me encantó conocerte apenas un poquito de esa inmensa trayectoria que tenés. Bueno, muchas gracias. La verdad se nota que sos un buen tipo y eso es lo que más importa, más allá del arte que transmitís. Gracias. Voy a hacer el cierre del programa contigo. Vale. Me despido de la gente. Dale. Le hacemos el cierre. Dale. Nada, gente, se viene otro fin de semana largo, ¿eh? No largo, digo. Se viene un fin de semana cargado de actividades a cuidarse. Nos vamos... Es que yo estoy con ganas de faltar el lunes, chicos. No les había dicho nada. No, no me cambien de sintonía que ya llega el flash informativo, ya llega Diana Torres. Sigan enganchados a esta linda mañana que ofrece la gente de Telesat, la gente de Flow. Que tengan un fin de semana muy, muy, muy bendecido. A pasarlo en familia también, ¿eh? Me voy a despedir con este artista maravilloso que ha venido a visitarnos hoy. A contarnos todo su arte, Adolfo Alegre. Y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Adolfo, por la visita. Gracias. El cierre es todo tuyo. Gracias. 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 Gracias.